El primer centro comunitario para emergencias de todo el norte de Chile construirá Serviu en la comuna de Pozón Monte y corresponde al plan piloto de los nueve centros de este tipo que MIMBU espera construir en todo el país. La infraestructura permitirá enfrentar todo tipo de emergencias. Será anticoblazo y con autonomía de 72 horas. Esto corresponde a un proyecto de mejoramiento comunitario presentado por la ilustre Municipalidad de Pozón Monte y que será financiado con recursos del MIMBU que suman 6.750 unidades de fomento. Este centro comunitario para emergencias será el primero que se construya en el norte del país con la fidelidad de proteger a las comunidades y capacitarlas para que puedan reaccionar rápida y responsablemente ante una situación de emergencia. En la actividad estuvo presente Ana Alcayaga, encargada nacional de planes comunitarios de la Comisión Nacional de Reducción de Riesgos y Desastres y Reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien valoró el trabajo intersectorial de distintas entidades y personas para llegar a la concreción de este proyecto único en todo el norte de Chile. Bueno, nosotros nos encontramos acá porque efectivamente la comuna de Pozón Monte postuló a un subsidio para poder construir un centro comunitario con criterios de emergencia y con criterios sustentables. La idea de este centro es que en el momento de producirse una emergencia este centro pueda tener la capacidad para autogestionarse 72 horas. Agua potable, energía eléctrica y también acoger a las familias que estén sufriendo cierto producto de inundaciones o producto de algún tipo de remoción en masa. La idea es tener la capacidad local para hacer frente a una respuesta que tenga eficacia, que tenga la resiliencia adecuada. No teníamos en Chile esta infraestructura, una construcción que resista esfuerzos superiores con una resistencia de R2, no teníamos eso. No teníamos una infraestructura que tuviera generadores, estanques de agua. Entonces, en eso estamos aquí en Santa Ana porque efectivamente además me dicen que esta comuna fue afectada por el terremoto del 2005 y también hubo y está la condición de poder apoyar de mayor o mejor manera a esta localidad. Este es el primero que se construyó en la región, estamos bastante contentos. Ya hace un año que se recibió este llamado del Servio invitándonos a participar. Se invitó a todas las comunas de la región, pero afortunadamente la que tuvo una primera respuesta y la que logró presentar a tiempo lo que se solicitaba fue Pozo Almonte. Este centro es radical y es principal porque viene a ser un trabajo de refuerzo en un aspecto importante que es para nosotros la etapa de la emergencia, que es el trabajo de prevención y mitigación. Viene a mejorar la resiliencia. Con este tipo de actos se viene a poder dar cumplimiento a todos los compromisos internacionales que tiene el país. Y sobre todo es un centro que va a poder ser utilizado por la comunidad para lo que ellos estimen, desde celebrar cumpleaños de vecinos, eventos, reuniones sociales, hacer ventas. Pero el principal objetivo que nosotros lo damos es la respuesta que tener durante la emergencia, donde va a poder albergar las personas, donde van a poder estar ahí con generador, donde van a poder estar con agua, va a ser sustentable. Es decir, viene a solucionar un problema permanente que tenemos en nuestra región cada vez que tenemos algún evento o alguna emergencia. El equipamiento contará con autonomía 72 horas para responder ante emergencias como incendio, aluvión, terremoto o cortes prolongados de servicios básicos. Además tendrá una función dual, pudiendo usarse como centro logístico y como sede de actividades sociales. Puede funcionar en red con instituciones ligadas a la emergencia como NEMI y CONAF y ser utilizado como centro de operaciones locales para atender emergencias. El emplazamiento de estos centros será en una zona geográficamente segura como es la población Santa Ana en Pozalmonte. El centro comunitario para emergencias tendrá una superficie de 240 metros cuadrados en un terreno de 600 metros cuadrados. Contempla un salón principal, sala de baños completamente equipadas, cocina, oficina, sala de lavado, sala de equipos, electrógenos y baterías, sala de termos para agua calentada con energía solar y estanques para reserva de agua potable. ¡Suscríbete al canal!